La moralidad del policía, tú hablas Francisco que se ve el iceberg, bueno, ¿cuándo vamos a ver el iceberg del Congreso del Estado? Hay que buscarlo, eso no es, o sea, es una institución, o sea, es un caso específico. No es una institución, no puede hablar de transparencia cuando tiene verdaderos hoyos negros en su administración. La ley orgánica del Congreso es de las más viejas, de las más oscuras. Y yo no protejo al Congreso, el Congreso... ¿Quién da el manotazo? El Congreso debe avanzar. ¿Quién da el manotazo? Pues adelante. El Congreso, entonces, ¿con qué autoridad moral los diputados pretenden esclarecer la administración de la universidad cuando ellos manejan millones de pesos, no lo quiero decir de memoria, pero fácilmente 60 millones de pesos al año, que no dan cuentas a nadie, y están exigiendo transparencia a la universidad, ¿con qué autoridad moral? Yo nada más digo los actores. Hay que exigirles también que recuperen esa autoridad moral. Y no puedes violentar en aras de la transparencia cuando no eres transparente. No, bueno, no es una cuestión de proteger a unos y defender a los otros. La universidad requería ese golpe de timón. ¿Por quién? Desgraciadamente tuvo que recurrirse a ese proceso legislativo que no es adecuado. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en eso. O sea, fue un proceso legislativo que violentó en parte la autonomía, más bien, violentó la cuestión del autogobierno, de la universidad. No toda la autonomía. ¿En aras de esclarecer algo? En aras de esclarecer algo. Pero que está obligado también a transparentarse. Y que hay las maneras de exigirles la transparencia. No es un poder intocado, no es un poder intocado tampoco. El conflicto ahorita, como hasta este momento se encuentra, ¿cuál sería tu perspectiva que debe de seguir? Porque desde el punto de vista legal tengo entendido que sigue todavía ahí en proceso, puede ser... Sí, va a ser largo el proceso. Puede ser muy largo, ¿no? Pero en este momento, ¿cuál sería tu perspectiva de ese problema? Pues sí, definitivamente el tema de la autonomía, haciendo un poquito, ahorita paso a responder nada más, haciendo un poquito, yo estaba revisando la historia de la autonomía. En 1929, por ejemplo, fue por razón de que en la escuela de derecho quisieron cambiar el examen oral, que era un interrogatorio de tres, el examen oral, por el examen escrito. Dijeron, se están metiendo en una parte técnica que le corresponde únicamente a la universidad, a las autoridades. La Secretaría de Educación Pública se quiso meter en cambiar el sistema de exámenes orales a exámenes escritos. Y ahí empezó el movimiento por la autonomía. Se dice en el derecho administrativo, sin ser yo un jurista, pero en el derecho administrativo, que un organismo descentralizado tiene tres tipos de autonomía. La técnica, la orgánica y la administrativa. Pero aquí no entraremos en el tema necesario, bueno, claro, después hubo otro movimiento por la autonomía y fue la libertad de cátedra. Porque se estaba buscando el pensamiento único, ahí había un grupo de intelectuales mexicanos que decían que únicamente tendría que ser el pensamiento socialista. Entonces, ahí el doctor Alfonso Caso se opone y dice, bueno, ¿por qué pensamiento único? Porque estaba de moda en 1930 la educación laica, gratuita y la educación socialista. Entonces, se da otro golpe de timón para que la educación fuera libre. No tenía que ser un catedrático socialista para dar clases en la universidad. Y no estaba obligado a nada más a transmitir el pensamiento socialista. Muy influido, pues en aquel entonces, en la construcción de las instituciones del Estado mexicano, por lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética, con el estalinismo, la emergencia del Partido Comunista, etc. Y hay otro movimiento donde se oponen al pensamiento único. Entonces, esto quiere decir que la autonomía tiene que ver con cuestiones eminentemente técnicas o sustantivas de la función de la docencia, de la investigación científica. La universidad es para hacer ciencia, es para hacer conocimiento, para el saber, para que sea una sociedad reflexiva, una sociedad que se vincule con los procesos de desarrollo del Estado, de la sociedad. No necesariamente, claro, se ha utilizado en diferentes etapas de la historia como bandera política. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era preparatoriano en la Universidad Nacional Autónoma de México, que yo entraba ese año a la universidad y le hacen un movimiento a Pablo González Casanova. ¿Cómo se quita, cómo se quita Luis Echeverría a González Casanova? Bueno, pues ahí entran dos personajes, Castrobustos y Falcón, y hacen un movimiento. Pero ya después, pues después de como 10 meses, se da un cambio de timón. Ya ha habido otros movimientos, como uno lamentable, el del movimiento este del Moch, que duró 10 meses y que en una presión quirúrgica lo quitó y también era en contra del rector. Pero de ahí en fuera, digamos eso a nivel nacional, ha habido universidades autogobernadas por estudiantes como la Universidad de Guerrero, que le decían a la universidad los enfermos, que ahí se entraron al autogobierno y puro socialismo, puro marxismo, y acabaron con la universidad, con el prestigio de la universidad. En la Universidad de Sonora también había otros enfermos de Sonora y los enfermos de Sinaloa. Son muy malas experiencias cuando se trata de democratizar la universidad. La universidad no es un ente democrático. Todas las universidades son elitistas. Ya voy a pensar que la Universidad de Harvard o la de Yale o la de Princeton, van a decir, a ver, pues qué dicen los estudiantes o… Claro, estas son universidades que funcionan bajo otro esquema de financiamiento privado, pero realmente la universidad tiene sus mecanismos de gobierno y su función principal es generar ciencia, conocimiento. Entonces, la comunidad universitaria ahorita, pues sí se enfrenta en un reto que sí se había letargado la universidad, probablemente. Había caído en una estabilidad, lo que llaman los politólogos un equilibrio estable. Dicen que los equilibrios estables nada más los permiten las dictaduras. Y los equilibrios inestables, porque ahí entramos en un equilibrio inestable, donde pues entra la democracia, claro. La gobernabilidad y la estabilidad son buenas para la función docente, para la continuación de buenos esfuerzos que también ha habido algunos resultados. Pero desde el punto de vista de… pues sí, se dio una sacudida a la universidad. ¿Era necesaria esa sacudida? Con lo que se está viendo ahora, yo por aquí tenía algunas, varias notas. Por un lado, pues por ahí se dice que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y otro, hay quien dice, bueno, es que el fin justifica los medios. No se trataría también de una pugna entre poderes, entre el Congreso del Estado y la autonomía universitaria. Aunque la autonomía universitaria, sí hay que entenderla, desde el otro punto de vista de otros grupos de interés que no estaban conformes con la administración de Calderón y que pues también hicieron su labor. Pero que les faltó a lo mejor haberlo hecho desde el interior de la universidad. El problema es que la universidad no estaba preparada para hacer el cambio. No tenían la fuerza, no tenían la fuerza para hacerlo. Porque no tuvieron la fuerza para hacerlo al interior de la universidad. Entonces sí llega un momento en que sí había necesidad de darle una sacudida, porque la universidad sí tiene cinco años o más, que llegamos a diciembre y hay un déficit. Pero hay un contrasentido, porque por un lado, a lo mejor con otros programas federales, hay una mayor infraestructura, ha crecido en infraestructura. Esto indudablemente queda aparejado a un crecimiento de los presupuestos que no se conocen muy bien, no está muy claro cuál es el presupuesto de las diferentes instituciones. O sea, faltaba transparencia. Faltaba transparencia. Y que por un lado es la paradoja, porque estás creciendo en infraestructura, estás creciendo en carreras, sí se ve un cambio de imagen, al menos, como dicen, cosmético en la universidad, más edificios, mejores instalaciones. Yo pertenezco a la comunidad de la UG desde hace 22 años y pues ahora hay cañones en algunas aulas, hay una mejora del equipo informático. En la Facultad de Trabajo Social donde yo estoy, se acaba de crear un centro para el posgrado en terapia familiar. Si va uno a la FECA, pues también tiene buenas instalaciones. Entonces, es la paradoja. Faltan recursos en la universidad para pagar nómina, para pagar, dicen, siempre hay que estar haciendo malabares para pagar nómina, pero por otro lado estamos creciendo. Quizás son programas federales. Hay una opinión, Víctor, hay la opinión de la encuesta que se mandó a hacer con Gabinete de Comunicación Estratégica, ubica por parte de la comunidad el conflicto como un enfrentamiento entre partidos políticos. En el fondo, tú coincides, quizás aquí se ha visto la participación de grupos políticos, de marchas, líderes políticos, quizás el mismo Congreso, la mayoría es prista, etc. ¿Tú estás de acuerdo en esa percepción? Sí, yo creo que si juntamos, hay dos variables ahí. Sí, sí, sí. Una es que es un enfrentamiento, un enfrentamiento entre partidos políticos que es el 20% y luego un enfrentamiento... Entre grupos al interior. Sí, por el control de los grupos al interior de la misma. De la universidad. Sí. Ese se acerca más, yo creo. A mi juicio se acerca más. Y un enfrentamiento, este sí es importante. Entre el gobernador del Estado y el ex-rector. Y el ex-rector. Si nosotros juntamos esto con esto, nos da casi un 50%, más del 50%, casi 52%. Bueno, lo que llama la atención quizás es que habla que son por enfrentamientos, ¿no? Por políticos. Es que es cuando se desvirtúa la ciencia y se pasa a la política. Porque la universidad es para hacer ciencia. Sí, yo creo que la reflexión de carrera a mí me gustó mucho porque se acerca más a lo académico, que así debe ser siempre. Mi reproche al Congreso es porque ha llevado esto a los ámbitos políticos, aprovechando que es mayoría. Y bueno, fue tan irreflexivo su acción que tuvo que entrarle el gobernador a corregirlo. ¿Sí? Y habla de esos dos elementos, ¿verdad? Autonomía y gobernabilidad. Entonces, aquí lo que se habla, por ejemplo, es un enfrentamiento entre partidos políticos, el 20% es mucho, que sí se percibe. Y luego, un enfrentamiento entre los... un enfrentamiento entre el gobernador, el estado y el rector, ya hace estos dos elementos, hace un 32% en general. El 32% de la población, está claro que no es un problema interno de la universidad, con la escasa información que ha fluido en dos semanas. ¿Sí? Es una serie de acontecimientos hilados que la sociedad todavía no asimila. Todavía no asimila. Pero el 32% aclara, este, precisa, con la poca información que ha habido, que es un problema extrauniversitario. Extrauniversitario. Y solamente el 20% lo ubica como un problema estudiantil. Ahora, si observamos el problema estudiantil, el problema estudiantil comienza con un pequeñito grupo de personas muy identificadas con el Partido de Revolución Institucional. Hablas de la Federación Estudiantil. De la Federación Estudiantil. En el sexenio de Ismael Hernández Veras, se terminó con la simulación y se fortaleció el corporativismo estudiantil. ¿Sí? Vemos, Meño, se incorporó de la Federación Estudiantil al grupo del Partido de Revolución Institucional. Hoy es dirigente de la CENOP. Esteban Villegas es dirigente del PRI. Gabriel Montes es regidor del PRI. Y queda Jesús Cabrales, que yo con los ojos cerrados, sin ser mago, pues va a estar en el PRI. Entonces, ¿qué sucede? Se trataba, para mí, se trataba un conflicto postelectoral de la relación personal de años, cuando todos eran PRIistas, entre Ispuro Torres, Rubén Calderón, que estaban dentro del establecimiento creado por el PRI, se salen de la burbuja del PRI, se crea un problema de recelo político, de control político. ¿Sí? Algo semejante como lo que vimos, si retrocedemos de la película, en el tecnológico en mayo. Sale Juan Gamboa, ¿sí? A la planilla de Adán Soria, llega un personaje identificado con el PAN, ahora, la Administración Federal, que, quién sabe, porque es hermano de Tomás. Ahí el tecno no es autónomo y el nombramiento viene en el México, directo. Pero, ¿qué pretendían hacer? Conflictuarlo, ¿sí? Para sacar a Amado Palomino. O sea, yo siento que, este 30% se acerca más al fondo de las cosas, que, la inquietud, por restablecer la transparencia, y por el orden económico, y por todo ese show que se pretendió hacer después. Aquí hay otra pregunta que a mí, sobre toda la respuesta que me llamó la atención en cuanto la percepción de la participación, la actitud del gobernador en este conflicto, y una gran mayoría, 65% ahora, que ha sido respetuoso. ¿Sí? Respetuoso. Y otro, bueno, el 14.6, que se ha promovido la violación de la autonomía universitaria. O sea, en términos generales, la percepción es de que él ha sido respetuoso y que en un momento entró a tratar de... Pero fíjate, ahí, yo creo que esa percepción el gobernador no la debe a los medios, a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, yo siento que actuaron por primera vez de manera muy respetuosa. Por primera vez que nunca. ¿Mandé? En un conflicto de este tamaño, es que en un conflicto de este tamaño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!